por ser la malquerida. Buenos días. Hola, Esteban. Qué bueno que llegas temprano para que podamos hacer todo esto de una vez. Voy a buscar a licenciada. Acacia. Tenemos que hablar. Y hoy sí no podrás evitar escucharme. Acacia. Acacia, espera. Te dije que no quiero hablar contigo, Esteban. A lo mejor vete antes de que llegue mi mamá. Ya sé que mandaste el demonio a Ulises por mí. No fue por ti. Y no voy a hablar contigo ni de eso ni de nada. Es que no puedo entender que después... Lo único que tú tienes que entender es que estás casado con mi mamá y eso es para siempre. Ella es la única a la que debes atender y la única que te debe de preocupar y más ahora por su embarazo. ¿Qué dijiste? Que esté embarazada. Vas a tener un hijo con mi mamá. ¿Estás segura? Sí. Dios. Mi hijo de Cristina. ¿Y por qué no me lo he hecho? Date cuenta que mi mamá no te lo quiere decir para que no te sientas comprometido a volver con ella por eso. Es que no puede ser. Tantos años casados y ahora... Ahora vas a ser padre. Ojalá que eso aclare tus confusiones. ¿Te das cuenta de cuánto amas a mi mamá? Esteban, la vida te está dando una segunda oportunidad. Por favor, no le digas que te lo dije. Señor Domínguez. Señor Domínguez. Un gusto verlo. Mi licenciado ya lo está esperando en su oficina. Sí, gracias. Yo no voy. Es la hora del recorrido que me van a dar por la planta. Está bien, señorita Rivas. Por aquí, por favor. Sí, sí. ¿Te pasó todo bien? Sí, ya firmamos. Solo acompañé a tu mamá para despedirme de ti. ¿Te vas a ir? Tengo algunas cosas que hacer. Por favor, cuídense mucho. Nos vemos. Te amo, Cristina. Y te necesito más que nunca. Yo también te amo. Acacia. Perdón, no sabía, no me imaginé que... vine a hablar con tu mamá para pedirle... para rogarle que me acepte de regreso. Yo decidí que debo darle una oportunidad a nuestro matrimonio. Pues, qué bueno, mamá, porque es lo mejor. Yo solamente quiero lo que sea mejor para ti. Los dejo para que sigan... No, espera, espera. Tenemos que hablar. Dime. Es cierto que has estado en contacto con Héctor. Sé que Héctor no es mala persona y se ve que está muy arrepentido de haber causado un problema entre ustedes. No entiendo por qué está ayudando a Ulises. Y por si fuera poco, te hizo su cómplice. No lo voy a permitir. Mamá, lo hizo porque me vio desesperada. Además, él cree que Ulises es inocente. Pues ya viste que no. Y volviendo a lo de Héctor, entiende que andar guardando secretos a la larga solo trae consecuencias negativas. Bueno, ya qué más da. De todos modos, no sirvió de nada por qué se van a llevar a Ulises al reclusorio. Bueno, tal vez todo esto deberíamos aclararlo con Héctor. De la mejor manera, claro. No me voy a pelear con él, al contrario. Simplemente cerrar con él el pasadillo y saber cuáles son sus intenciones con esto de Ulises. Pues espero que hables en serio porque aunque no me gusta nada lo que hicieron Héctor y mi hija, no voy a tolerar que te pelees de nuevo con él. No habrá pleito ni te voy a volver a celar. Quiero demostrarte que mi cambio es real. Héctor, en verdad, quiere mantenerse aparte así que no tiene caso que lo busques, mamá. Claro, que lo voy a buscar. Bueno, entonces vamos de una vez. Voy por mi bolsa. Le llamaré a Héctor. ¿Volviste con mi mamá por amor? Solo por el hijo que están esperando. Volví con tu madre por amor. Aunque tampoco te puedo negar que me hace mucha ilusión tener un hijo. Tienes que jurarme que no le vas a decir que yo te dije lo del bebé y que te vas a dedicar en cuerpo y alma a mi madre. Sí, lo haré. Por eso regresé. Entenderás que nuestro trato no puede ser igual. Seremos amables, pero lo mejor es poner distancia entre nosotros. Esteban, me avisó Cristina que volviste. Quisiera hablar contigo. Si quieres seguir tu amistad con Héctor, tienes que mantenerte lejos de todo lo que tenga que ver con Ulises. Sí, ma. Gracias por confiar otra vez en mí. La verdad es que creo que Héctor es una persona que está padre para retener en tu vida. Bueno, ya me voy a mi cuarto un ratito. ¿Qué pasa, Esteban? ¿Qué pasa que... que te amo, Cristina? Te deseo. Te deseo tanto que no puedo más. ¿Mamá? ¿Qué haces aquí? Mira, no quiero molestarte, pero es que te voy tan mal por lo de Ulises. Mira, si él decidió no verte, la verdad... Eso es asunto mío. Y te voy a pedir que ya no te metas más ni te preocupes más por mí, sino por mi mamá y por tu hijo. Ese bebé es ahora lo más importante. Precisamente por eso lo hago. Yo quiero que tu mamá se mortifique y que eso afecte a nuestro hijo. Voy a tratar de no gustearlo. Y me alegra mucho que hayas tomado también lo del bebé, porque eso significa que te vas a olvidar de una vez hasta lo que pasó. No espero amor ni odio Ya tengo bastante conmigo el dolor Maldigo el episodio Lo peor es que yo fui quien lo escribió No espero. No espero. Gracias por ver el video.